La historia de un hombre normal Esta no es la historia de un hombre normal, es la historia de un hombre fuera de lo común. Era hijo ilegítimo, sufría dislexia y déficit de atención, era bipolar, y por si todo esto fuera poco, además, escribía al revés. Con estas credenciales, no me negaréis que parece increíble que 500 años después sea considerado una de las mentes más brillantes y desestabilizadoras de la historia de la humanidad. Defendéis que esto es algo más que una obra pictórica, que realmente Leonardo la utilizó para llenarla, ¿cómo decirlo? ¿De códigos secretos? Códigos secretos. ¿Sería la Yoconda el gran enigma de Leonardo da Vinci? Cualquiera de nosotros. Googlea, Yoconda, noticias. Cada día hay una o dos. Hay información, claro. ¿Pero quién era? Pero José Luis, ¿por qué dices que Leonardo podía haber llegado hasta ese punto de obsesión con la figura de Magdalena? Porque él era cátaro. Y al levantar la losa del altar mayor, descubre que uno de los pilares de origen visigótico tiene en su interior ocultos unos pergaminos. En los próximos minutos, nos vamos a poner tras la pista de un genio descomunal, cuya vida, como no podía ser de otra forma, estuvo rodeada de misterio. Os hablo del gran Leonardo da Vinci. Comenzamos. Comenzamos. Han pasado 500 años de su muerte y, sin embargo, está más vivo que nunca. Su recuerdo, su obra, sus contradicciones y lo poco que sabemos de su persona han contribuido a que alrededor de Da Vinci todo surja como un gran misterio. Visionario, profeta, miembro de sociedades secretas, amante de las herejías, espía, artista con mayúsculas. Nuestro objetivo es saber si fue un hereje que practicó creencias prohibidas. Creencias que ocultó en sus cuadros porque, de conocerse, lo hubiesen llevado a la hoguera. Y empezamos con uno de los grandes expertos mundiales, Cristian Galvez, comisario de esta exposición y un gran apasionado de la vida de Leonardo. ¡Muestro! ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué ilusión? Oye, vaya exposición más alucinante. Bueno, a la curiosidad, que ya sabes que es el motor de nuestras pasiones. Claro, yo creo que la gente te conoce perfectamente porque llevas mucho tiempo presentando uno de los programas emblemáticos de la Televisión Nacional, pero quizás no conocen tanto esa faceta, esa pasión tuya, que es la vida de Leonardo, ¿verdad? Hombre, si después de esta exposición no terminan conociéndolo, es que algo ha hecho mal, algo ha hecho mal. Pues te parece que hablemos un poco de él. De lo que tú quieras. Vamos a sentarnos. Venga. Oye, Cristian, ¿qué tiene Leonardo para que 500 años después de su muerte todavía hoy siga fascinando, incluso más que en su tiempo? Bueno, yo creo que... A ver, yo creo que por un lado es la exageración de la figura que nos ha llegado de Leonardo desde el siglo XIX, desde el romanticismo, ¿no? En el que se le convierte en un genio universal, cuando en realidad al que consideraban genio era Miguel Ángel, uno de sus mayores enemigos artísticamente hablando. Claro, estamos en una época posiblemente la más fascinante de la historia reciente de la humanidad, ¿no? Porque las artes, las ciencias, la cultura es una explosión tremenda en la que surgen genios. Has citado a Miguel Ángel. ¿Qué diferencia, Leonardo, de estos otros genios del Renacimiento? Bueno, yo creo que la polimatía, la multidisciplina. Sí que es verdad. Bueno, Miguel Ángel también era polímata, pero estamos hablando de dos tipos de inteligencias bastante diferentes, ¿no? En el caso de Leonardo, lo que busca era la sincronía entre los conocimientos. Y eso está muy bien, porque Leonardo dominó catorce ramas del saber, solo una era la pintura. Pero mientras realizaba, por ponerte algún ejemplo, estudios hidráulicos, cómo se mueve el agua, lo aprovechaba para poder pintar el cabello, ¿no? Entonces buscaba constantemente esta sincronía de conocimientos. Claro, da la sensación de que sabemos mucho de sus luces, ¿no? Especialmente representadas en el arte, en lo que nos ha legado. Pero si las tiene, háblame de sus sombras. Son mucho más interesantes. Son más interesantes, ¿verdad? Claro, mucho más, porque es lo que le convierte en un ser humano de carne y hueso. Leonardo fue un fracasado. Y lo digo con todas las palabras y con F mayúsculas. Es decir, fracasó en Florencia, fracasó en Milán, en Venecia, en Roma y solo triunfó los tres últimos años de su vida en Francia. Hay un cuadro que a mí me fascina, hemos hablado en alguna ocasión de él, que es La Virgen de las Rocas. Yo creo que ahí lo que representa es todo lo contrario a lo que en este caso la persona que se lo encarga busca precisamente de ese cuadro. Háblame de él. Hace lo que le da la gana, porque de repente la primera y la segunda versión de La Virgen de las Rocas representa un episodio que no aparece en la Biblia, que aparece en los evangelios apócrifos. ¿Y eso cómo es posible? No lo sabemos, porque si no recuerdo mal, tú sabes más de esto. Evangelios apócrifos, 1945-46, Es que esto es en Copto. Claro. Es decir, ¿cómo Leonardo tuvo acceso a esa información? ¿Cómo? No tengo ni idea. Vamos a analizar por unos instantes el cuadro del que estamos hablando, porque no hay duda de que La Virgen de las Rocas es una de las obras más extrañas de Leonardo. Lo empezó a pintar en 1483 por encargo de los franciscanos de Milán. Y es que lo que en un principio debía de ser un homenaje a la inmaculada concepción de la Virgen se había convertido en algo enigmático, casi pagano, porque lo que Leonardo pintó no era un pasaje contenido en los evangelios oficiales, sino en los conocidos como apócrifos, textos no reconocidos por la Iglesia, que contaban una realidad de la vida de Jesús, muy distinta a la oficial. En la escena aparecían la Virgen, el arcángel Uriel, Jesús y San Juan de niños, reunidos en una cueva durante su huida a Egipto. Ninguno tenía halo de santidad, demasiado humanos, como la futura iglesia pobre de San Juan, que nada tendría de opulenta o divina. Finalmente fue obligado a repetirlo, ahora sí, con los atributos propios de las pinturas religiosas. Salvamos a su rostro. El más conocido es el que está en la Biblioteca Real de Turín. De hecho, incluso una serie de investigadores que afirman que hasta el mismísimo Hitler se interesó por este rostro a raíz de la fuerza que desprendía. Háblame de este autorretrato porque me da la sensación de que tiene trampa, ¿no? Y mucho enigma. Es decir, hasta Führer consideraba que si poseía, ya sabes que dentro de la búsqueda de las SS y de los nazis, bueno, incluso el supuesto autorretrato de Leonardo, porque mirándole fijamente a los ojos le otorgaría un poder determinado, ¿no? En 1886 se hace un recuento de la Biblioteca Real de Turín y le denominan Retrato de anciano a la sanguina. No es Leonardo todavía. Solo es a finales del siglo XIX cuando dicen, vale, es Leonardo. Se queda como iconografía oficial de Leonardo. Pero aquí sí hay uno. Aquí está la tábola lucana. La tábola lucana, sí. Desde tu punto de vista, ese cuadro sí es realmente el autorretrato de la vida. Desde el punto de vista científico reúne todas las condiciones para representar a Leonardo. Bueno, desde el punto de vista artístico reúne también todas las condiciones. Incluso las huellas dactilares concuerdan directamente con las huellas encontradas en la dama del armiño. Hay que recordar que el único cuadro atribuido a 100% a Leonardo es la dama del armiño. O sea, más probabilidad que la yoconda. Las huellas dactilares coinciden. Es decir, a día de hoy no hay ninguna prueba discrepante. Ninguna. No lo puede decir el supuesto autorretrato de Turín. Después retomaremos nuestra conversación con Cristian. Porque, como vemos, todo alrededor de Leonardo surge como un descomunal enigma. Tanto como para que hasta Hitler crea en el poder que emana de sus obras y necesite poseerlas. Pero hay más. Por eso, en los próximos minutos vais a poder comprobar que su vida estuvo rodeada de innumerables misterios. Ahí va una pequeña muestra. Estoy convencido que te va a encantar lo que vamos a encontrar arriba, que es una población que se llama Rensleschat. Estoy seguro que si Leonardo hubiera nacido en el siglo XIX, pues habría hecho una profunda amistad con los curas de la región, pero especialmente con el de el pueblo que te acabo de decir. Estamos viendo a Jesús contemplando a María Magdalena que sostiene en sus brazos a un niño o niña, no se puede distinguir, con una especie de paño escocés. como una falda escocesa. Sí. Hacia donde huyeron precisamente los herejes, pues huyeron hacia Escocia. Hacia Escocia. Alucinante, ¿verdad? Pues venga, que ahora sí empezamos nuestro viaje. Al fin, atravesamos la Toscana. El espectacular paisaje solo se rompe a veces con la presencia de fantásticas ciudades como San Jiminiano, conocida como la Manhattan medieval, porque en ese tiempo llegó a tener hasta 72 torres como estas. Y es que aquí hubo mucha riqueza, pero también guerras, conflictos que orientaron la imaginación creativa de Da Vinci. Y es precisamente en el corazón de esta tierra donde se encuentra Anquiano, una aldea perteneciente a la comuna de Vinci en la que nació Leonardo. Aquí pasó sus primeros años. Pero donde empezó a surgir el genio, donde dio inicio la leyenda, es precisamente en la ciudad de Florencia. Pontevecchio, hace honor a su nombre, ¿verdad? Pues, por aquí seguro que anduvo Leonardo en un tiempo en el que muchos expertos aseguran que pudo estar en contacto con personas herederas de herejías antiguamente condenadas. ¿Con qué gente se relacionó? ¿Es cierto que ocultó mensajes en sus cuadros? No solo es cierto, sino que está comprobado. Y te pongo un ejemplo, un ejemplo relativamente reciente. En el cuadro de la Virgen de las Rocas se ha descubierto camuflado en el paisaje un perro con correa. Es una crítica social, según dicen los entendidos, a la Inquisición, a los dominicos. ¿Te acuerdas que a los dominicos se le llamaba los perros de Dios? Sí, señor. Dominicanis. Bueno, pues efectivamente, los mensajes secretos están ahí y lo que no hay ninguna duda es que él tenía una especie de encriptamiento, tanto en su escritura como en su pintura, para descifrar mensajes solo para aquellos que tuvieran la clave. Un perro con correa. Ya tenemos una primera pista que nos lleva a pensar que Leonardo pudo seguir una corriente tan herética como la Cátara. Después os hablaré de ello. Ahora disfrutemos del paseo, porque recorrer Florencia de noche es como viajar en el tiempo. Precisamente ese tiempo en el que Leonardo, como si fuera un visionario o una especie de evidente, creaba artilugios, como os decía antes, principalmente orientados a la guerra, algunos de los cuales no se podrían realizar hasta siglos después, porque no existían los medios técnicos. Si os parece, vamos a ver unos cuantos ejemplos. Sandra, Leonardo es un personaje muy controvertido en muchos aspectos. Él decía ser un pacifista radical y sin embargo vemos que parte de su creación está orientada hacia la guerra. De hecho, cuando se muda a Milán para trabajar para Ludovico y Moro, escribe una carta para ser contratado por este famoso príncipe en la que dice querido Ludovico, si me contrata, haré para usted máquinas militares como nunca ha visto y le propone la máquina de guerra. Es increíble porque estos artefactos que ahora vemos demuestran que se adelantó demasiado a su época. el ornitóptero, el ala volante, el traje de buzo, es que además se ha demostrado que funcionaban y son precisamente las creaciones de Leonardo, el visionario, el adelantado a su tiempo, esta especie de misterioso profeta de la ciencia y de la guerra la que nos llevan a Milán. Allí será acogido por la corte de los Esforcha que ven en el genio de la Toscana y en sus artefactos la solución a la guerra que mantienen con Francia. Pues bien, es precisamente en Milán donde Da Vinci dejará una de las pistas más rotundas que parece reflejar como pocas esas creencias herejes que estamos buscando. Un fresco que en apenas 20 años después de haberlo pintado ya se estaba cayendo a pedazos. Ya estamos en Milán. He estado varias veces aquí y aún así en la soledad de la noche no deja de maravillarme la extraordinaria galería de Vittorio Emanuele a través de la cual llegamos a la impresionante catedral gótica. Pero no es ni mucho menos el templo que más nos interesa. Hay otro del que dicen que guarda un enorme secreto en su interior. un secreto que está a la vista de todos pero no todos lo saben interpretar. Noche en Milán noche fría. Es muy probable que una madrugada como esta de hace siglos Leonardo anduviese nervioso camino de esta iglesia Santa María de Legrache porque en su interior estaba pintando la que para muchos expertos es con permiso de Mona Lisa su obra cumbre. Un trabajo tremendamente enigmático que ha logrado vencer al peor de los enemigos. El paso del tiempo. Venga, entramos. Para muchos investigadores es una obra repleta de enigmas de mensajes secretos de simbología oculta incluso dicen que de geometría sagrada. Es la última cena. Es una maravilla Josep y parece milagroso que esté 500 años después aquí, ¿verdad? Ciertamente y lo es porque ha sobrevivido en 1943 a dos bombardeos. También incluso en la época napoleónica tengo entendido que este lugar era poco menos que un establo. Sí, ha sido de todo además de ser una obra maestra del Renacimiento. De hecho, aquí justo en el pómulo de Jesús estaría el punto de fuga de la perspectiva que hacen que la mitad del cuadro esté a la luz y la otra mitad del cuadro esté en la oscuridad. Porque hay que decir, Josep, que hay muchos investigadores entre ellos tú que defendéis que esto es algo más que una obra pictórica que realmente Leonardo la utilizó para llenarla ¿cómo decirlo? De códigos secretos. De códigos secretos. Aquí estamos viendo un pescado que está cortado estamos viendo unas naranjas pan y vino pero no vemos carne lo usual en una cena pascual es que se tomara cordero y esto ha llevado a pensar que de alguna manera Leonardo aquí está plasmando la dieta de los cátaros. Cuéntame quiénes eran estos cátaros por saber un poquitín más el porqué si realmente Leonardo coge parte de ese conocimiento y lo plasma en esta obra entiendo que es porque a él ese conocimiento en cierto modo le convencía. No solo eso hay quienes dicen que incluso llegó a practicarlo creían que la carne era la materialización del mal y que lo bueno tenía que ser la luz el espíritu. Hay un detalle que a mí me llama mucho la atención vemos por un lado esta mano que está hacia abajo y esta otra mano que está hacia arriba. ¿Por qué? Porque esta es la posición que se utilizaba en Francia concretamente en el país cátaro para realizar el consolamentum que era el último sacramento que tomaban los cátaros para irse hacia el espíritu irse hacia la luz y renunciar a su cuerpo mortal de manera que se dejaban morir de inanición pero es que hay más si te fijas he dejado para más adelante el tema de este personaje Jesús Juan su rostro y te lo puedo decir al 100% concuerda perfectamente con el de una mujer. Pero hay que decir que en el Renacimiento era habitual representar especialmente a San Juan de esta forma. Sí, pero en este caso es seguro que es una mujer porque si tú superpones el rostro de este San Juan con el rostro de la Virgen de las Rocas encaja al 100%. Vamos a volver a la que posiblemente sea la escena más controvertida especialmente a raíz lógicamente del código Da Vinci que es la posibilidad de que aquí estén representados marido y mujer. Bueno es una de las teorías que propuso Dan Brown pero es verdad que María Magdalena se habría ido hacia el sur de Francia y habría dado origen a toda una leyenda relacionada con los hijos de Jesús porque no habría sido solo uno sino que habrían sido varios hijos de Jesús. Si María Magdalena está aquí ¿Dónde está San Juan? Claro Pues fíjate que Tomás tiene el dedo alzado que es como Leonardo siempre pintaba San Juan Bautista de manera que lo ha metido en la composición de una forma simbólica. O sea lo ha sincretizado el personaje como si fuera San Juan siendo otro apóstol. Exactamente fíjate que son dos concepciones distintas de la iglesia la de la pobreza frente a la ostentación y la materialidad que representa la iglesia de Pedro y toda la escena hay un grupo de tres manteniendo una discusión que hay que interpretar en el contexto del neoplatonismo porque se sabe que Mateo se corresponde con un neoplatónico de la época y hay controversia acerca de si en este caso Judas Tadeo es o no es Leonardo mi opinión es que sí porque si tú miras el retrato de Platón que hace Rafael y que toma a Leonardo como modelo verás que encaja milimétricamente salvo por el pelo que lo coloca calvo y largas melenas pero para mí podría ser perfectamente una discusión acerca de las nuevas ideas frente a la fe una discusión prácticamente científica claro yo sé pero aquí la pregunta es clara porque si es Leonardo está dando la espalda a toda la escena la está dando porque comulga perfectamente con las ideas de este grupo en contraposición a todo lo demás a las ideas de la iglesia en conclusión lo que vemos en la última escena son una serie de ideas que Leonardo ha recogido vaya usted a saber de dónde la herencia que recibe de ese conocimiento y que estarían mostrando en cierto modo lo que es la lucha de esa iglesia pobre de San Juan de Magdalena vamos a dejarlo ahí con la iglesia que finalmente gana que es la iglesia de San Pedro y él le da la espalda a lo que es esa iglesia como institución y que hoy en día pues sigue vigente así lo defendieron los cátaros y por eso fueron condenados a morir en la hoguera en unos minutos las pistas nos llevarán al país cátaro ahora sí siguiendo las huellas del Leonardo más hereje pero antes merece la pena detenerse en el que es el otro gran enigma de su vida su madre analizada durante siglos codiciada por las familias más poderosas de la historia interpretada hasta la saciedad sobre ella se han formulado todo tipo de hipótesis y aún así continúa siendo un delicioso enigma ¿quién se esconde detrás de Mona Lisa? ¿hay argumentos para defender que era su madre? ¿puede ser ella el origen de sus creencias herejes? Cristian a lo largo de la vida de Leonardo hay una figura que parece que va y viene constantemente y da la sensación además de que es uno de los principales enigmas de su vida su madre su madre bueno Caterina conocida como Caterina la esclava Nicolo di Servani es un notario que es de Florencia que es el maestro el profesor de Serpiero Serpiero es el padre de Leonardo a la muerte de Nicolo Serpiero hereda ciertas propiedades y hereda una esclava una esclava de nombre Caterina Serpiero di Furosino da Vinci está prometido con la hija de unos notarios sin embargo tiene un escarceo amoroso con esta esclava con Caterina fruto de esa unión que nace de manera legítima Leonardo los primeros años de su vida vive con su madre de origen árabe esto vendría también bueno a certificarse en cierto modo en el momento en el que se realizan diferentes pruebas analíticas y se determina que Leonardo tenía el 30% aproximadamente de genética árabe si de los pedazos de huellas aceleras al parecer que han encontrado científicos han podido vislumbrar aunque no se ha podido rescatar el código genético completo no corrupto digamos se llega a estimar que al menos un 30% es árabe es mucho y esto puede irritar según que personas si claro vamos a la Yoconda estamos hablando de que todavía hoy sigue despertando enigmas preguntas pasiones ¿sería la Yoconda el gran enigma de Leonardo da Vinci? cualquiera de nosotros cualquiera del equipo cualquiera que esté viendo este documental googlea Yoconda noticias cada día hay una o dos hay información claro bruxismo gases estaba embarazada no estaba contenta etcétera etcétera pero ¿quién era? claro esa es la pregunta ¿quién era? ¿o quién no era? lo que sí es cierto es que Leonardo la llevaba siempre consigo claro ¿por qué? otro gran enigma ¿por qué el tipo decide guardar un cuadro si era un encargo tardar en pintarlo lo mismo que tardó Miguel Ángel pintar toda la bóveda la capilla sistina y retocarlo durante los últimos años de su vida y ser una de las obras que se lleva a Francia ¿hay algún tipo de sentimiento de afecto? ¿hay algún tipo de conexión de simbiosis con esa obra? parece que sí parece que sí wow lo estás deseando si estás deseando hacerme la ya te voy a hacer la pregunta claro porque es que yo te he leído mucho me gusta mucho tu obra y hay un detalle de la Yoconda que me parece fascinante por cómo lo explicas que son sus cejas o su ausencia de cejas ¿quiénes no llevaban cejas en el reaccionamiento italiano? esa es la pregunta las esclavas árabes su madre si nos ponemos en plan escritor romántico del siglo XIX franceso-italiano a mí me gusta pensar que sí ¿por qué no? es decir yo te podría enseñar la cartera y decir a quién llevo ¿no? llevo la foto de mi mujer pero puedes llevar la foto de mujer de tu padre de tu madre de tus hijos ¿por qué no? porque además en los diferentes estudios que se han hecho de la Yoconda por ejemplo al analizar sus pupilas ¿qué se ha encontrado? Cristian bueno pues hay un investigador en Italia Silvano Vincetti y él intentó demostrar que las pupilas de la Yoconda aparecieron las iniciales en este caso unas CS ¿no? claro cuando uno intenta bueno rastrear la identidad de esa posible modelo con CS solo nos viene una persona ¿no? ¿quién? Caterina Esquiava Caterina la esclava la esclava ¿no? ¿qué te voy a decir? gracias porque sinceramente se disfruta de tu pasión de tu conocimiento y de tu amistad amigo muchas gracias gracias a ti parece evidente que la figura materna fue clave en la vida de Leonardo estableciendo un paralelismo con el catarismo donde la mujer tenía un peso fundamental por la veneración que tenían hacia María Magdalena por tanto Leonardo pudo tener acceso desde muy niño a otras creencias que modelaron la suya tan repleta de elementos heréticos que los ocultó en algunas de sus obras si continuamos con la pista cátara varios investigadores defienden que tuvo contacto con los herederos de esta doctrina pero ¿cómo? para el escritor José Luis Espejo ese contacto se pudo producir en Montserrat donde los cátaros huyeron del sur de Francia tras ser condenados por herejía en el siglo XIII y donde la creencia no habría desaparecido eso obliga a pensar que Leonardo estuvo aquí pero ¿hay pruebas de ello? ¿cuál sería ese argumento que a ti te dicen seguro que gracias a esto puedo decir que Leonardo estuvo porque fue muy polémico cuando en su momento planteaste esta posibilidad estoy convencido de que él estuvo aquí en parte porque él aparte de sus pinturas hizo una serie de dibujos en los cuales aparece una serie de elementos por ejemplo lo que es la montaña de Rocafort que está al lado de Martorell allá no solamente dibuja la montaña con toda precisión sino que además pone el nombre Rocafort aparece el nombre escrito aparece el nombre escrito por no hablar también de algunas cartas que he encontrado en Madrid donde se habla de un fingido peregrino italiano donde aparece una estatua de una santa Cecilia y en esa estatua aparecen unas letras que son literalmente L, D, V es decir las iniciales de Leonardo da Vinci ¿qué vinculación tiene una figura ¿cómo decirlo? un tanto controvertida en esto que es la historia como María Magdalena con la obra de Leonardo una gran vinculación de hecho creo que Leonardo estaba obsesionado con la figura de María Magdalena ¿por? yo creo que porque es una figura antológica del catarismo de hecho no podemos olvidar que la ocupación de Beziers por parte de los cruzados en 1209 fue el día de Santa Magdalena yo creo que lo hicieron también para dar escarmiento por la filiación magdalenista que tenían que tenía el catarismo o la corriente cristiana de allá de Occitania de hecho siempre ha habido mucho culto a Magdalena a la Magdalena en esta zona en esta área ya sea de Cataluña como del sur de Francia pero José Luis ¿por qué dices que Leonardo podía estar o podía haber llegado hasta ese punto de obsesión con la figura de Magdalena? porque él era cátaro porque él era cátaro y porque sí la tradición catara vámonos ya a dar un paso por aquí porque esto es verdaderamente estupendo Leonardo seguía la tradición catara si es así en su tiempo era motivo más que suficiente para morir quemado en la hoguera y por tanto motivo más que suficiente para que nadie lo supiese salvo aquellos que compartían sus ideas y que sabían interpretar lo que ocultó en algunas de sus obras por tanto todas las pistas nos llevan al sur de Francia ha llegado el momento de viajar al país cátaro es probable que allí tengamos más respuestas pues bien su idea de San Juan y de la iglesia pobre la representación de la Magdalena y un buen puñado de enigmas parecen confluir en un pequeño pueblo que se encuentra en el corazón del Languedoc francés para que os hagáis una idea a partir del año 2006 su historia es tan potente que sirvió para la creación de una novela que hizo que millones de personas de nuevo se interesasen por la vida por la obra y sobre todo por los enigmas del genio de la Toscana aquella novela se titulaba El código da Vinci no puedo evitarlo cada vez que recorro el país cátaro la pena se agarra con fuerza al alma porque aquí se produjo la cruzada contra los cátaros cristianos contra cristianos unos más afines a la doctrina de Juan la iglesia pobre la que Jesús definió con una frase que se ha querido borrar de la historia parte un madero y allí estoy yo levanta una piedra y allí me encontrarás dejando claro que no es necesario grandes templos para encontrarlo y otros fanáticos de la doctrina de Pedro la que velaba más por los bienes terrenales que por los espirituales así que ya se sabe quién ganó aquella batalla desigual Leonardo el genio el bipolar el zurdo el encriptador de códigos en sus obras el seguidor de una doctrina secreta el hereje pudo practicar el catarismo las pistas que estamos siguiendo a través de sus actos y de los códigos ocultos en sus creaciones parecen indicar que sí pero quiénes fueron los cátaros y por qué pudieron influir si es que lo hicieron en las creencias de Leonardo un hombre del que Sergio Bramley en su libro El artista y el hombre aseguraba que creía en Dios aunque quizá no en un Dios muy cristiano lo descubría en la belleza milagrosa de la luz y en el armonioso movimiento de los planetas dicho así parece que estamos hablando de un científico por encima de todo ¿verdad? pero no debemos de olvidar que su principal biógrafo Giorgio Vasari en 1550 dejó escrito que Leonardo llegó a tener unas concepciones tan heréticas que no se aproximaba a ninguna religión ahora veremos si su creencia tenía que ver o no con lo que defendían los cátaros venga que le llegamos ¿qué pasa Josep? ¿cómo estás? qué alegría verte por aquí ¿qué pasa amigo? oye vaya castillo ¿no? me gustaría que fuera mío pero de momento es solamente del departamento de Corbières que como sabes este castillo que es el de Peripertis es uno de los más emblemáticos del país cátaro o sea que entiendo que para hablar de catarismo mejor sitio que este ninguno ha llegado al lugar ideal pues venga enséñamelo venga vamos a ello chau ¿Y quiénes eran los cátaros? Eran cristianos, pero cristianos que no seguían a pies juntillas el dictado de Roma. Por definir un poquitín su creencia, ¿en qué creían ellos? Ellos creían que esta era una suerte de infierno, que era un paso previo a una vida espiritual plena en el que la materia no existía. De ahí que ellos no comieran carnes. Se puede decir que eran los primeros vegetarianos, vestían de blanco. Y es curioso porque no repudiaban la cruz. Ellos no creían que Jesús pudiera ser crucificado. ¿Pudo Leonardo en algún momento de su vida haber tenido contacto con descendientes de la herejía? Hay dos siglos de diferencia y, por tanto, no con los descendientes de la herejía. Lo que sí es cierto es que cuando surge en el país cátaro toda la persecución inquisitorial, muchos de ellos huyen hacia España, otros huyen hacia el norte de Italia, y ahí muy probablemente entren en contacto con una serie de gentes que conserven sus ideales cátaros y que puedan llegar a Leonardo. Leonardo es vegetariano. Leonardo viste de blanco y Leonardo se niega a representar crucificados en sus obras de arte. Oye, me decías un poquito más abajo que Leonardo pudo haber ocultado parte de ese conocimiento herético en alguna de sus obras, ¿no? Ciertamente. En la Virgen de las Rocas, sin ir más lejos, en el paisaje, en las montañas que representan precisamente el paisaje típico de Vinci, se ha encontrado recientemente, gracias a técnicas novedosas, un perro que está postrado y que tiene una correa. Y llama la atención porque es la misma manera en la que los cátaros representaban a la iglesia. Porque si tú te vas a Arles du Ciel, vas a ver una fachada en la que ves a los cátaros representados como jabalíes perseguidos por perros, que eran precisamente los inquisidores. De manera que Vinci estaba, en este caso, representando una suerte de persecución eclesial, de que tenía que huir Leonardo cuando sus principales clientes eran precisamente eclesiastes. Claro, has hecho alusión a un cuadro, vamos a definirlo como especialmente enigmático, que es la Virgen de las Rocas. Ahí tenemos una escena en la que aparece el ángel Uriel, está señalando a un niño y justo al lado suyo hay otro niño. Es San Juan, uno de ellos, el otro Jesús. ¿Qué vinculación tenían los cátaros precisamente con San Juan? Los cátaros tenían una especial devoción por San Juan Bautista. Es más, se considera que alguno de sus evangelios perdidos, junto con María Magdalena, eran dos de los personajes más adorados, entre comillas, por los cátaros, porque no eran idólatras, pudieron esconder alguno de sus evangelios en esta región en la que nos encontramos. Entiendo, Josep, entonces, que cuando Leonardo está plasmando, por ejemplo, lo del perrito, que se identifica con la persecución del cátarismo, si lo representan a un cuadro, en cierto modo está siendo partícipe o está a favor de esa herejía. Muchas de las ideas de la última cena, como pudimos examinar hace unos días, están, de alguna manera, aludiendo de una forma permanente a las ideas que consagraron, precisamente, a la herejía cátara. Uno puede rascar y va a encontrar mucha vinculación entre el catarismo y Leonardo, sin ser cátaro Leonardo, pero sí un cierto hereje dentro de las ideas del cristianismo de la época. Has citado herejías, el código da Vinci. Tengo entendido que aquí, en esta región del Languedoc, hay un pueblo en el que, tiempo después, un sacerdote, digamos que dejó escrito para quien supiera leerlo, gran parte de estas herejías, ¿no? Hizo, de alguna manera, de Leonardo del siglo XIX. Pero más que decírtelo, yo te invito a que mañana vayamos a ver el pueblo, que se llama Rennes-le-Chateau, y juzgues por ti mismo. Si tú me dices verlo, lo dejo todo, así que vamos por allá. Pues nos vamos. Leonardo el hereje, en cierto modo el protector de un conocimiento prohibido que molestaba mucho, tanto como para que otros antes que él fueran quemados en la hoguera por defenderlo, tanto como para que otros después de él, como vamos a ver, y al igual que lo hiciera da Vinci, lo ocultaran en forma de arte. Es como si formasen parte de un colectivo secreto que atraviesa los siglos, y que representa ese saber en forma de símbolo, que muy pocos saben leer. Pero yo tengo suerte, porque mi querido Giuseppe, como veréis, sí lo sabe leer. Estoy convencido de que te va a encantar lo que vamos a encontrar arriba, que es una población que se llama Rennes-le-Chateau. Y cuéntame, ¿por qué me traes hasta aquí? Estoy seguro que si Leonardo hubiera nacido en el siglo XIX, pues habría hecho una profunda amistad con los curas de la región, pero especialmente con el de el pueblo que te acabo de decir. Se llama Sonier. No sé si el nombre te suena. Bueno, me suena desde luego a quien haya leído El Código da Vinci y sabe que es uno de los protagonistas iniciales de esta novela. Pues este Sonier, el Sonier, existió de verdad. Y no tiene nada que ver con el de la película y la novela de Dan Brown, pero sí guarda una íntima relación con la forma de guardar los códigos. Y por eso digo que Leonardo hubiera sido un gran amigo suyo, porque él sembró en todos sus dominios, pero especialmente en su iglesia, toda una serie de códigos alusivos a ese código, llamémosle neocátaro o revolucionario, en su concepto de la iglesia. Pero vamos a ver, estamos hablando de un cura. Sí. Un cura que reflejó ese conocimiento herético en el interior de una iglesia. Estamos hablando de un cura muy especial. Ya sabía yo que aquí había trampa. Pues venga, vamos para allá. El Languedoc es maravilloso. Una tierra montañosa en cuyo corazón se encuentra el pueblo de Reims-le-Chateau. Hoy apenas tiene 30 habitantes, y sin embargo, cuánta literatura ha generado el misterio que oculta. Pero, ¿por qué? ¿Tiene que ver con el catarismo y las ideas que siglos antes pudo plasmar Leonardo en sus cuadros? Todo parece indicar que sí. Oye, Josep, he visto a la entrada del pueblo un cartel donde pone que está prohibido hacer agujeros en todo el término municipal. Así es, en efecto. A finales de los años 60, el impacto de la historia del cura de la iglesia que vamos a visitar fue tan que vino hasta este lugar buscadores de tesoros de todo el mundo. Y se prohibió, evidentemente, poder hacer excavaciones arqueológicas. Vaya, vaya. Josep, ¿qué fue lo que ocurrió exactamente en este lugar hace algo más de 100 años? Que, digamos, ha cambiado, desde luego, la historia de este pueblo, pero que no deja de ser tremendamente controvertido, ¿no? Pues lo que pasó, por resumirlo, es que un cura se volvió rico de la noche a la mañana. ¿El cómo? Cuando llega el señor Sonier a este pueblo, esta iglesia está poco menos que en ruina. Acomete unas obras con el dinero de una herencia y al levantar la losa del altar mayor, descubre que uno de los pilares de origen visigótico tiene en su interior ocultos unos pergaminos. Y el hombre se quita de en medio a todos los obreros, pone en comunicación de su obispo el hallazgo y le manda a París, donde él se relacionará con algunas sociedades secretas. Y cuando vuelve aquí y empieza a cometer obras, obras que además llevan encriptados toda una serie de mensajes que, como vas a ver, tienen una íntima relación con la obra de Leonardo da Vinci. Por eso te digo que la mejor manera de comprobarlo es entrar y echar un vistazo. Se nota que estoy deseando ya. Si no, pues venga, vamos para allá. Pues esta, Lorenzo, es la iglesia de Rennes-le-Chateau. Rara. Muy rara. Muy rara. Quiero que prestes atención al altar mayor. ¿No hay nada que te llame la atención? Bueno, el conjunto de por sí ya es extraño, ¿no? Pero sí, lo primero que llama la atención, creo que vas por ahí, son los dos niños, ¿no? Uno en manos de la Virgen, otro en manos de San José. ¿Recuerdas cuando hablábamos de la Virgen de las Rocas? De la Virgen de las Rocas. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Nadie sabe diferenciar quién es quién. ¿Quién es Juan? ¿Quién es Jesús? Buscando precisamente esa especie de ambivalencia. ¿Cuál era el verdadero, no? ¿Cuál de ellos era el verdadero? Una idea, no lo olvides, que estamos en un entorno cátaro. En donde se seguía a María Magdalena y se seguía a San Juan el Bautista como los verdaderos, como la esencia de la pobreza y no de la Iglesia de Roma. Y hay otra alusión muy llamativa, me parece a mí, la primera cosa que hace el cura de Rens al llegar a la parroquia es colocar ese vitral. Creo que es una parte de la última cena. En este caso estás viendo a María Magdalena untando los pies, ¿verdad? Limpiando los pies de Jesús y a cuatro apóstoles que están a punto de empezar la última cena sin grial y sin comida. Llama la atención que San Juan está en una representación prácticamente leonardina de la última cena. Sí. Sin el halo de santidad. El altar mayor, lógicamente, entiendo que es la parte más importante de una Iglesia. Por supuesto. Porque es donde se consagra la Eucaristía. Por supuesto. Claro, es que en el altar mayor lo que tenemos no es ni más ni menos que, una vez más, la presencia de María Magdalena. Magdalena, con un libro en las manos, un cráneo en sus rodillas. Dos símbolos asociados a la masonería. Claro. La sensación que da, desde luego, cuando vemos esa María Magdalena es que parece que tiene un poquitín de barriguita. Sí, es una de las cosas que se ha especulado junto a otra, no menos curiosa. Y es que hay quien especula que tal vez ese osario que está en la Saintenbaum en Marsella, que es donde supuestamente murió María Magdalena, sería falso. Y que la verdadera Magdalena estaría aquí debajo. Aquí debajo. Da miedo pensarlo, da miedo pensarlo, sobre todo sabiendo cómo han terminado quienes lo han buscado. Que yo creo que la hemos buscado demasiado. Sí, sí. Quiero, por último, mostrarte el lugar seguramente más icónico de todo Rennes-le-Chateau. Guau. Se trata de esta torre neogótica y que se llama Magdala, en honor a la Magdalena. Aquí es donde pasó más tiempo, seguramente. Me imagino que leyendo y aprendiendo. Leyendo, aprendiendo y seguramente aprendiendo esos códigos que tanto nos apasionan y que, como has visto, conectan perfectamente con la figura de Leonardo. Amigo, ha sido un placer de verdad. Gracias, querido. Terminamos viaje, vámonos. Reconozco que este viaje ha hecho que haya pasado de la fascinación al apasionamiento por Da Vinci. Poco importa que fuera hijo ilegítimo, que escribiese al revés, que ocultase o no códigos secretos en sus obras, que fuese buen cristiano, científico, filósofo o hereje. Porque lo verdaderamente relevante es la historia de superación que hay detrás. La de un niño que nació con pocas posibilidades de salir adelante y la de un hombre al que la muerte no ha logrado, cinco siglos después, arrebatar la inmortalidad.